iniciemos este día en la presencia del señor por la señora de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén consagremos al señor este día que todas nuestras acciones obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio de alabanza de tu divina majestad rezamos el salmo 100 propósito de un príncipe justo voy a cantar la bondad del y la justicia para ti es mi música señor voy a explicar el camino perfecto cuando vendrás a mí andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa no pondré mis ojos ni intenciones viles aborrezco al que obra mal no se juntará conmigo lejos de mí el corazón torcido no aprobaré al malvado el que en secreto difama a su prójimo lo haré callar ojos engreídos corazones arrogantes no lo soportaré pongo mis ojos en los que son leales ellos vivirán conmigo el que sigue un camino perfecto ese me servirá no habitará en mi casa quien comete fraudes el que dice mentiras no durará en mi presencia cada mañana haré callar a los hombres malvados para excluir de la ciudad del señor a todos los malhechores gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén del libro del profeta isaías oigan sedientos todos acudan por agua también los que no tienen dinero vengan compren trigo coman sin pagar vino y leche de balde palabra de dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oremos aumenta señor nuestra fe para que esta alabanza que brota de nuestros de nuestro corazón vaya siempre acompañada de frutos de vida eterna por jesucristo nuestro señor o señora mía o madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi final afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos mis oídos mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo madre de bondad guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya amén el señor que esté con cada uno de ustedes los bendiga dios todopoderoso el padre el hijo y el espíritu santo amén que tengan un bendecido día cuídense y portense bien